¡TURBO FOSTON! Si hablas, o como dice, que quede bien en estos, si agarras al toro te van a tocar los cuernos, o algo así decía la maldita frase, no lo recuerdo, pero queda muy bien, así, esos verdecitos que hacían no me acuerdo, pero, hijo de su madre, un poco largo de aquí, ya me dieron un golpe, ¿verdad? ¡Ah, qué asco! Es cierto, es cierto, a que vengan en todo muchachos, vamos a darle un jegue de una vez, no lo guardamos. ¡Ay, casi me da la ruedita! Pensé que me iba a dar la pinche ruedita. ¡Vámonos! ¡Tomen gemelas! ¡Ole! No, 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 no. La música, muchachos, esta cosa es fenomenal, ¿eh? No seas mamón ¿Cómo chingas me iba a quitar eso? Quiero que me expliquen Cómo rayos me iba a quitar Un chingado golpe De esos estaban los dos juntos Carambolas Rayos Ya se encabronó Me duele su cabecita Ay carambas Ay carambas Se nos vino la noche Literal muchachos Vámonos ¡Bum! ¡Shakalaka! Órale, órale ¡Ah no, 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 no! Ay cabrón, si sentí miedo Ay hijo de... Espérame, es que ya duele mucho cuando te... Ay hijo de... Ya duele un chingo cuando te matan ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya duele un chingo cuando te matan En estas instancias tan largas del juego Bueno, del jefe ¡Uf! Unos 54 muchachos Parris, tres veces Supermiter, seis veces Dos estrellitas Deme un ocho Si viene siendo ocho, ¿no? Porque es A menos es ocho A es nueve Y A más es diez ¡Epa la goma! Pero el chiste es que Aquí lo logramos Y lo hicimos muy bien A pesar de que nos dañaron desde el principio ¡Uf! A ver, vamos a hablar con el señor Hola señor Deme dinero Ajá Ok No sé qué digo Pero bueno El chiste es que este canal Ahí está guardando algo Se parece como una monedita Pero vamos a darle De una vez Hablando de moneditas Conseguir unas Unas cuantas Para ir a la tienduquia A este A gastarlas ¿No? Como Como buen este Como buen gastalón que soy Ah decíamos la música La música Nada más Es una obra de arte Ay cabrón ¡Oh! Ah sí la agarré Sí la agarré Pinche obra de arte La música O sea es Totalmente Se la rifaron de cero Dijeron ¿Qué qué 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 qué? Dijeron Dijeron Vamos a darnos Pinche orquestota loca ¡Ven para acá! Necesito de tus powers Pinche pájaro loco Vámonos Vámonos ¿Qué se pone un tantito Loco? La neta así me desespera A ver ahí una moneda ¡Yuuu! Ahí vamos dos Me desespero un poquito Porque Luego no está en mi Bajo mi control Las cosas O sea por ejemplo Tengo que estar aventando Estas madres Que afortunadamente Ya tenemos estas Que siguen Al objetivo Porque si no Uy señores Estaríamos en un aprieto choncho ¿Eh? Ya rompete chingao ¿No no? Creo que ahora sí se enojó ¿Eh? No sé si se enojó el amigo Dijo A mí no me va a estar Matando a distancia Cabrón ¿Qué? Chingados ¿Qué? ¿Qué eres? ¿Qué? ¿No? ¡Déle! Ya tenemos El power Nota que se nos ponga Alguien Enfrente Pero alguien ¡Ay cabrón! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! ¿Por qué chingados? ¡Dime! Solo caí de un piso Al otro Eso no es Nada malo ¡Chingao! Men cabrón Que se tomen Esas muchas libertades ¿Eh? Con mi Con mi jueguito Malditos Plañirán Plañirán Esta Biche ¡Ay cabrón! Esa biche grosería Que me acaban de hacer ¡Oye! 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 ¡Ay cabrón! Se viene esta parte Que está buena Está buena Estos biches mosquitos En los queman ¡Sol! ¡No seas mamón! ¡No seas tonto! ¡Ah! ¡Pero qué imbécil! ¡Oh mi Dios! ¡Oh mi Dios! En la que me acabo de meter Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Ay no! Es que es en serio Este pinche juego Si está muy cabrón ¡Era cierto lo que decían Muchachos! ¡Era cierto! Y yo subestimándolos Vamos a darle un pinche Kamehameha ¡Hijo de tu madre! ¿No se murió? ¿Me es que hijo? Kamehameha Nadie se muere Kamehameha Digo Nadie se Sobrevive ¡Ah! ¡Ahí está! Ahí está Muchachos Seguimos dando De qué hablar Seguimos dando Nuestro máximo Exponencial No sé qué significa Pero se escuchó Muy chingón Y estamos dando El máximo De ello ¡Rayos! Ahora sí se nos fue Bien feo ¿Eh? Dame mi 10 Y ya me largo ¿Qué chingas era Menos como 7? Malditas No sé qué significa Pueden poner números Maldita sea Como la gente Normal ¡Rayos muchachos! Es que me desesperan Ahí también hay un cabal A ver Hola Ah, sí es cierto Era la pinche florecita ¡Uh! Se me había ido el pedo ¡Vengase! ¡Vengase! ¡Déjese venir! Con todo de tu pasito sexy Te voy a madrear ¡Ahí no le di! ¡Oh diablos! ¡Oh diablos! ¡Oh diablos! ¡Oh diablos! ¡Oh diablos! ¡Ay! No estoy poniendo atención A nada muchachos ¡Ay! ¡Hijo de tu pinche Mada muerte ya! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Diosito santo De mi vida Del amor! Pinche ritmazo Loco muchachos Pero es lo que te digo No voy a dejar Ganar Por un pinche ritmazo Loco y sexy ¿Verdad? Madre hijo de tu madre Vamos a ver Tenemos muy chicas Una vez ¡Chao! Si me caes bien mal Hijo de tu pinche madre ¡Pere pe 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 Pinche danzón chingón! Aquí El abuelito debe estar Baile y baile Dele Dele ¡Eh! Dele Dele muchachos Espérese 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 Loco Espérese Perdón ¡Dese quieto! ¡Muere de tu chingadera ya! Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí perro Ahora sí perro ¡Horra! ¡Cómo no! ¡Como no! ¡Ay! ¡No le puedo dar pinches! ¡No puedo parrear! Este ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! Se dice parrear No perrear Muchachos ¡Hijo de tu madre! ¡Ahí está! ¡Hijo de tu madre! Ya es muerto ¿Quién sabe? No tengo ni idea Ya sin cabrón ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Estoy en el lugar correcto ¡Qué chingón! Que me quede ahí ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ah! Ahí está ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Pinche ritmazo! Si no tuviera este ritmazo yo Muchacho Estaría muerto ya Desde hace mucho tiempo ¡Vale cabrón! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro también! ¡Chinga! ¡Ay! ¡Me estoy dando! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ay! ¡Wey! Hasta me drogó Creo Eso de tu madre Ya no ¡Ya muérete! ¡Ya muérete cabrón! ¿Qué esperas? ¡Ya! Ahí está Así me eché un pinche lanzón A tu salud Dijo ¡Peperara! ¡Pem! 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 ¡Uf! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! No pensé que me iba a ir tan bien Muchachos La verdad Pensé que iba a ser esto Más difícil Que estaremos llorando Porque mi soberbia Iba a pecar de soberbio Y que me iban a tocar Ya saben Repetir 27 veces cada jefe Obviamente no lo iba a pasar En mi canal Porque qué pinche aburrición Estar repitiendo Todos esos cabrones Uno por uno Así es que Aún así No he cortado ninguno Todo es legal Todo es derecho Y ya nos largamos De este primer mundito Nos salimos de casa Muchachos De una vez me lo chingo Mucho mal Mucho mal Porque al rato Te vas a poner Bien loco ¡Vale! 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 Bueno está bien ¿Qué onda? Parece que Eso Así que Légale a la siguiente isla En resumen Fue lo que dijo Muchachos Mira ahí hay Unos numeritos Vámonos Vámonos A la isla De una vez Porque vamos prisa Muchachos Aguanten En el desmadre Vengan para acá Creo que Encontraron Una forma De calabaciarla Oh por dios Ah no es cierto No se quede Ah demonios La adelanté Que tonto Bueno entonces Aquí la onda Es que Estos güeyes Dicen Aguas con el diablo Eso fue lo que dijo En resumen Porque adelanté La historia Y no vi que tranza Pero Ustedes lo vieron Ustedes que tienen Más tiempo de leerlo Pues ya Ya toparon Que onda Estos carnales Ya perdieron A un miembro Eran un cuarteto Ahora son un trío Es que tenemos que buscarlo A ver que tranza Pues vamos a ver ¿No? Esta pirámide se ve A ver tú Háblame Háblame de ti Hola Vale Unas bombitas Le puso bombitas A mis avión A ver Este creo que es de avión Sí No lo vamos a rifar ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí no lo chingamos Es creo Creo que este es un geniecito Simón Es el genio De la lámpara Maravillosa Vale Órale Unos pinches Llegues Chingues Chingues Tengo un chingo De miedo Tengo un chingo De miedo Tengo un chingo De miedo Parry ¿Cómo no? Bombín Bombín Boom 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 Chakalaka Boom Chakalaka Ah Háganse Háganse un lado Oh No había visto Que sus zapatitos Son Las Este ¿Cómo se llama? Las mismísimas Lámparas A ver si vuelve a salir Sus zapatitos Coquetones Ah que dios Andaba volteando A ver Esto me va a costar Mucho Van a ver Van a ver Qué feo Qué feo A ver A ver si vuelven a salir Sus zapatitos No Tómela 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 O sea Aquí se trata De estar Golpe Golpe Muchos Ah Qué pendejo Pero a él No a uno mismo Qué pinche Tontito Pero esta sí La voy a calabaciar Muchachos Me disculparán Pero sí Sí ando muy mal Vamos Vámonos 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 Quítese Quítese Perrén Vámonos Vámonos Chingo Ay no no Pérate 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 ¿Qué le puedo disparar? Sí Vamos a hacer una bombita Unchakalaka Ay cabrón Ay cabrón Pérate Me quiere matar Este güey Me quiere matar Muchachos Me quiere matar Ay cabrón No lo parríe Ay no es madre No no Por favor No Ay güey Me Ay quién sabe Cómo chingote Le hice Ah Parry 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 El hornito rinco Remonios No sé qué está pasando aquí Pero estoy calabaciándome Demasiado Parry Cabrón Sáquese Sáquese Ahí viene lo bueno muchachos Ahí viene The good The good one Ay güey Ay Tengo mucho miedo Muchachos Tengo mucho miedo Vamos a Una vez aprovechemos este güey Or el hijo de su madre Rayos Estoy muy nervioso Ya abrió los ojilayos Ay no 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 Ay no Uy No es un chico 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 Viene la calificación Ve más Ve más Estoy satisfecho Estoy satisfecho Me siento bien con esa calificación Como les repito Más de lo que se acaba en la escuela Así es que Boom Ábreme otro camino A ver Qué más Eso Tú dame todas las cosas Yo recolecto por este carnal Y hasta aquí dejamos este capítulo De Cuphead Ah este güey me dice Cuántas veces he perdido A ver Vamos a ver Vamos a ver Dímelo Ajá Ajá Boom Cero veces he perdido Ahí lo vamos a dejar Si llegaste hasta aquí del video Considera suscribirte Y darle un like Enorme Bien bonito Que adorne este video Nos vemos en el siguiente Bye